¿Cómo conociste a ese Guillermo Lazo en ese momento? Nunca le he conocido. La única vez que me presenté en Cotopaxi y no me arrepiento, es que dije que si él ganaba las elecciones en esa vez, si él ganaba las elecciones y le falla al Ecuador, seré la primera mujer en estar en el Ecuador. Y esta vez sé que le falló al Ecuador y estuve 18 días en las calles. Así, tal cual lo dije. He cumplido con mi palabra de mujer. Pero, ¿tuviste conversación? No, nunca más. A mí me parece que uno de los hombres más hipócritas que tiene el Ecuador es el actual presidente. Después, después que le dije eso en Cotopaxi, nunca más se comunicó con... Con... Contigo. Conmigo, nunca más.